Bueno Lourdes, pues ya vamos regresando poquito a poquito a la nueva normalidad y lo hemos hecho esta semana con un tiempo un poquito desapacible. La verdad es que han predominado las nubes, las precipitaciones, ha llovido, ha llovido bien, quizá menos de lo que preveían los modelos, incluso de lo que habíamos pronosticado, pero bueno, este agua siempre es bienvenida, ha habido algunos chubascos tormentosos, sobre todo en zonas de la Ibérica y de la Rioja Alta y con esta tendencia inestable que tenemos ahora es la que se va a mantener a lo largo del fin de semana. Tenemos en capas altas aire frío en forma de vaguada que va penetrando, el aire frío es inestable y favorece el crecimiento de esa nubosidad y además que se mantengan esas temperaturas frías que llevamos estas últimas jornadas frías respecto a esta época del año. Así que esperamos en los próximos días brumas, nieblas matinales, nubosidad abundante, sobre todo el viernes y el sábado, ya te digo, por la presencia de ese aire frío que genera en superficies borrascas, bajas presiones que tenemos sobre la península generando frentes y líneas de inestabilidad que son las que nos van a seguir dejando precipitaciones, sobre todo en áreas de la Ibérica, con temperaturas por debajo de lo normal, entre 3 y 5 grados por debajo de lo normal. El día más frío va a ser el viernes, pero estas temperaturas se van a ir recuperando a lo largo del fin de semana. Incluso también se prevé una mejoría del tiempo a lo largo de estos próximos días, siendo el domingo el día que menos nubosidad va a haber y que ya veremos el sol un poquito más mantenido. Así que este fin de semana se mantiene este ambiente nuboso y fresco, un jersey a mano y ya os digo, si tenéis que elegir un día para hacer algo en la naturaleza, elegir el domingo que es el que mejor perspectiva tiene. Hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!